A decirte como esta corpusciona, no se pierda, no se dobla, a lo desplosa, despueso y cerebro de sangre, a durar de repente, en el marco de este hogar. Y yo te amo en el infinito, salido, me promete unido, no te siento más lo va a entender, tu una, no se siente buscar la cura, porque te quiero con la oscura, es confiante, sea humano con él. Que sofre con la ciencia, con mi amor, en mi vida testosterona, solo se lleva por ti. Que sofre con la ciencia, con mi amor, en mi vida testosterona, este corazón es un cartero, se va, es desespero y es desespero, que te quiero con la oscura, porque te quiero con la oscura, ¡Viva! Mami, yo te amo en el infinito, salido, me promete un poquito, y si es como más lo va a entender, me promete un poco, que te quiero con la luz, que te quince mi actitud, repito, mi vida va a entender. ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! ¡Como está el santo de Chile con este lado! Pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro porvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti, hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, eso es cada semana, como siempre una excusa que tú ganas al fin Yo te burlé de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiera ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte, y eso por ti Hermanita, él no te quiere, tiene conmigo, no eres de mujeres, y tú lo ves De maltrato, luego tú lo detienes, nada que no te confiere, y tú lo ves Lloras, la vez que te pega, lloras, la vez que te pega, lloras, no siento tu temor Lloras, sus manos pueden morir, ese hombre te desnubre, y se desnubre, y se desnubre, y se desnubre, y se desnubre, lloras ¿Qué quieren escuchar para mí? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Ok, 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 ok Regresas aquí, por el ciclo que debí activar con llanto, ensayas la perfección, es el leal ¡Gracias! 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 Si Dios nace la primavera Y me hagas mi estrella Cuando se junta la estrella El diablo en tu iglesia Si es que llega ese momento Y en tuya no me quieras Revítate, esto no es normal Las dudas no se caen del cielo Por fuerte que se viento Entre tu amor hay turbulencia Pero vuelve al sereno Y se cae sobre mi mambo Y muere en el intento Revítate, esto no es normal Y así tu corazón de hierro No hay sentimientos ciegos Que se atreva de cambiar Un verdadero amor eterno Y sin amor, perder la guerra Pero el grito no es normal Y porque fui primero en ti morena Y tú eres mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tu vida es mi reina Y no quiero la esperanza Que el patrón de todo será Y quiero ver que sigo viviendo Que el patrón de todo será Y no quiero la esperanza Que el patrón de todo será Y no quiero la esperanza Si tu no es normal Y tu no estás conmigo Lo que yo nunca tenga que abrazar No es normal Y tu no estás conmigo Yo no puedo aceptar Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente ¿Cómo nos abrazamos? ¿Cómo nos abrazamos? ¿Cómo nos abrazabas? Lentamente así, así La otra oportunidad de usar de tus besos, tus marices las extrañan Dejarse el nuevo regreso a la otra oportunidad Ya sabes que yo soy de ti No lo pienses dulce amor, que estoy harto de sufrir Mira que te necesito y hasta le pensaba en morir Quítate ese castigo, no soporto ese tormento y lo que olvido de ti Te llevo en mi pensamiento, eres tu hija mía La que quiero no es a ella, ni el perfecto de la hueca Vales más que esa, revivamos la locura tan divina del amor Última bendición, última bendición ¡Gracias! 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 Gracias.